Es 14 de febrero y yo lavando ropa Fernanda, me voy a la misa, ya regreso Ay, ni siquiera sirve para manejar Mejor vámonos caminando, ya va Mami, ¿qué haces aquí? Solo vine a darle clases de catecismo aquí porque en la iglesia no... Baby Es 14 de febrero y yo lavando ropa No podía haber sido peor este día Y aparte me lo voy a decir que comienza más ¡Fernanda! Aquí te traigo más ropa, me lavas todito Aquí te dejo ¿Qué? Pero ni siquiera es mi ropa Dile al vago de tu hijo que lo lave, yo no voy a lavar nada Esto es mío y ya ¿Cómo? No te escuché, repite Ya sabes lo que te va a pasar si no me haces caso Lava todo Ay, solo yo Ay, está bien, sí voy a lavar ¿Qué es ese sonido? Me salió un macho en Tinder No voy a estar solo el 14 de febrero Obvio, sí, guapo Ay, ya, ya voy a salir Me voy a arreglar rápido Ay, qué guapo que está Ay, estoy cansada de esta vida Pero algún día me voy a conseguir un sugar dad Y se van a arrepentir de mí Y se van a arrepentir de mí Me voy a alacar de estas cosas Ay, qué molesto ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me has llamado? Es 14 de febrero Ni siquiera me has invitado a salir Parece que no me quieres Vas a venir Ahorita Ya, ya, ya Ya, ya me voy a arreglar Ahorita mismo Y ya, ya, ya Va a venir mi nombre Así que debo arreglar todo Ay, debo barrer rápido Después va a pensar que soy una sucia A ver Ya, ya creo que está limpio Debo recoger la ropa A ver, rápido, rápido Fernanda, tú puedes ¡El baño! ¿Y si quiere entrar al baño? ¡El baño! Ay, no Ay, qué asco Parece que nadie ha lavado este baño en años Ay, carajo Mi novio ya llegó Y yo no estoy lista Ay, está tan sucio Todo parece corral de chanchos A ver, eso está sucio Ay, está sucio Eso está limpio Eso está sucio Fernanda Me voy a la misa Ya regreso Bueno, bueno Váyase a hablar con Diosito Rápido Estoy muy ocupada ahorita Me arreglas toda la casa ¡Que ya voy! ¡Espera! Ay, Dios ¡Qué estrés! ¡Hola, mi amor! ¡No! ¡Estoy sucia! Pero tranquilo Pasa Es tu casa Ya vas, pasa rápido Pasa ¿Eso es para mí? No, era para tu vecina ¿Qué? Ah, digo Eran para ti Sí, mi amor ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Tú eres de plástico No tenías dinero Para otros de verdad Es que me hicieron Acuerdo a ti ¡Me estás diciendo plástica! ¿Qué pasa de eso, mi amor? No Ay, ay, espérate ¿Aló? Ay, hola, mi amor ¿Qué pasó? ¿Quién es? Ah, es mi amigo Es que quieres salir conmigo Pues le dije que estoy contigo Ah, espera Ay, no, mi amor No, claro que no Ya sabes En la noche Sí, en la noche no es más Sí, estoy sola ¡Ay, oh, my God! Ya, en la noche hablamos Chao, cuídate Era mi amigo No era nadie Ay, no me vas a creer Era mi amigo Está lindo ¿Qué es por esto? Y no tienes otra sorpresa para mí O sea, solo me vas a dar esto No tengo una gran sorpresa Te quiero llevar A uno de los mejores lugares Que hay en la ciudad Ay, no En serio Me voy a arreglar Vamos, me voy a arreglar Mi amor Pásame el shampoo Head and shoulder Del que dejé en la mesa Apúrate Lo necesito Mi amor Solo encontré deja No había más Ah, silencio Te va a escuchar la vecina Ya, vete Me voy a bañar rapidísimo Damn, it's gonna be a long night Yeah Listo, mi amor Ahora sí Busca un taxi Pero apúrate para llegar rápido El taxi Pero si yo tengo mi propio carro ¿En serio? Ah, vamos rápido Ay, no tenías algo mejor Esto ni siquiera es carro ¿Qué va a decir si la gente me ve? Estás muy gorda ¿Qué es lo que tiene esta cuarentena? Sí, estoy más delgada que tu ex Apúrate Tenemos que llegar a ese lugar Dale rápido Dale Dale Ah, ni siquiera si no es para manejar Mejor vámonos caminando, lleva eso No es ni siquiera quito para nada Esto ni siquiera es sutil Pero es lo más lujoso que logré encontrar para ti Ahora me voy a estacionar, diablo No puede ser, yo no me voy a meter a esto ¿Qué va a decir la gente de mí si me vea aquí? ¿Cuánto te costó esto? Es el aire libre, ¿qué más? No, yo mejor me voy a ir Espera, espera, no te vayas No, déjame Mami, ¿qué haces aquí? Ay, mi hijita Claro que no, no pienses mal de tu sagrada madre Solo vine a darle clases de catecismo aquí porque en la iglesia no me dejan La descarada, ¿qué va a decir mi papá? Y tú, mi hija, ¿qué estás haciendo aquí? Mami, yo estoy aquí porque mi novio es ecologista Y ya estamos revisando el maíz En la casa hablamos Te me vas rápido a la casa Hablamos allá Ay, bueno, ya me voy No, espérame, déjame Déjame, te llevo No, yo no me voy a subir a esto No, no sé dónde lo pienso porque no me gusta también A ver, dale, llévame Todo tengo que estar aquí haciendo yo A ver, esto es que primero te digo Si me ve aquí ¿Qué es? Claro Ya está yendo muy rápido, no es cierto ¿Qué? Ya estás grabando Dale, dale No, tanto Iba a decir que vayas más para allá y ahí a vos Uuuu wey ¿Qué pasa? Ya llevo el amor de tu vida ¿Qué pasa? Me puse nervioso Mierda, te puse nada Y si te crees que te vayas Puedes ir de vuelta Ya sabes que te vayas Mierda, te vayas Mierda, te vayas